Seguro que este juego sirve también para esa evaluación. Pienso que hay muchos jugadores que hoy actuaron, que no venían con ritmo, no venían jugando. Y es difícil, es difícil. Es la gran diferencia. El rival nuestro viene jugando junto, viene jugando completo. Hoy nosotros presentamos una formación, una escalación con jugadores. Algunos que no vienen con buen ritmo, vienen de recuperarse, vienen de lograr un buen nivel. Y todas esas evaluaciones son importantes para el futuro inmediato.